Señor fiscal, y cambio de tema, ayer hubo un allanamiento, supuestamente un allanamiento, en la casa de un ciudadano colombiano, Álvaro Pulido, que se llama Germán Rubio. ¿Ese allanamiento qué buscaba y ese allanamiento incluía o no incluía en un principio supuesta orden de captura? Mira, en esta fase, como yo te he dicho, que es una fase de inicio de una investigación con esta, vamos a decir así, cierre que se daría de esa primera fase con la presentación de toda esta persona ante los tribunales. Se están haciendo muchos allanamientos, que incluye el que tú mencionas. Muchos allanamientos, ¿por qué? Porque acuérdate que hay experticias telefónicas, acuérdate que hay declaraciones que van saliendo a la luz pública. Y, bueno, no se descarta que hayan, más allá de lo que tú mencionas, órdenes de aprehensión, dependiendo de la cualidad jurídica de la entidad, digamos, delictiva que pudieran tener las personas las cuales se están allanando. Sería prematuro de mi parte y temerario anunciarte que pudiera ocurrir, no solo con esta persona, sino con otra. Las que ya tenemos a mano, a buen resguardo, con órdenes de aprehensión y con detenciones, han sido anunciadas. Pero, fiscal, es que hay un detalle con Pulido y con otro colombiano, Liscano, es que son personas muy cercanas al entorno de Alex Saab. ¿Esto quiere decir que Alex Saab, por estos casos, también lo están investigando? No, 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 no. Yo no estoy diciendo eso. Todo eso lo estás diciendo tú. Yo no he dicho nada de eso. Eso lo estás diciendo tú. Yo no he dicho para nada que tienen que ver con la persona que tú mencionas. Simplemente te estoy hablando a nivel general. Un allanamiento que implica una investigación en marcha.